La relación que nosotros tuvimos y el pueblo salvadoreño tuvo con el gobierno de Venezuela, el gobierno bolivariano de Venezuela, trajo mucho beneficio al pueblo salvadoreño. Muchos jóvenes fueron a estudiar a Venezuela y se graduaron en Venezuela, en medicina y otras áreas. Y mucho, mucho pueblo, humilde, pobre, fue operado a través de la operación Milagros de las Enfermedades de los Ojos. Son beneficios que han estado al servicio del pueblo. Y nosotros, como gobierno y como país, que surgimos a partir de un acuerdo de paz en donde se impusieron dictaduras, como la que ahora está mostrando el presidente Nayib Bukele, que toma una decisión sin tomar en cuenta el fortalecimiento de las democracias en América Latina. Yo creo que es también una noticia que en este foro requiere también la solidaridad de todos estos pueblos latinoamericanos, gobiernos, partidos, movimientos sociales, grupos de solidaridad con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con el mundo, que están ahora reunidos aquí y que uno de los temas centrales ha sido el tema de la democracia. La verdadera democracia. La democracia que responde a los intereses de los sectores más desposeídos, no a los intereses de los grupos económicos. Subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, arroba dagla guión bajo. Ahí también he visto cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal, ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.